2.000 dólares por un traje 200 dólares por una corbata Una orden de petición de un Ferrari No quiero ver más partes azules ¿Cuándo veré partes de detenciones? Vuelve Axel Polly Seré un agente muy, 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 muy secreto ¿Tienes la pasta o no? ¿Quieres negociar o qué? No haré nada delante de este tipo porque es un Polly Puedo oler a un cerdo un kilómetro de distancia porque antes era musulmán Y sé que aquí hay carne de... de... Sí, cerdo, seguro que es cerdo Ha vuelto con todos sus amigos Oh, es un gran error, un gran error ¿Quieres escuchar y arriesgarte un poco? Esto va contra la ley Ha vuelto a donde no debería volver Tiene que ser un error Billy, si está aquí, debe de haber robado algo ¿Qué hace en un lugar como este? ¿Qué? Ha robado esta casa ¿Cómo se roba una casa? Es la casa de mi tío Axel, salga de la pista ¿Te van a expulsar? ¿De qué año es? Del 73 Sí, es del 73 Esto me convertimos en un fenómeno juntos ¿Lo has entendido? No ¿Lo has entendido? No Bien No se preocupe, yo me encargo de eso Eso es lo que me preocupa Eddie Murphy Superdetective en Hollywood 2 Vuelven las persecuciones No, no 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 ¡Police! 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 No matter what you think you hold, you'll find it's not enough. No matter who you think you know, you won't get through. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!